Bueno, tenemos información en desarrollo, nos vamos a comunicar rápidamente con Alfredo Mendoza, ya que nos tiene detalles sobre allanamientos por parte del Ministerio Público, en este caso hablando también del apoyo de la Policía Nacional Civil en la casa de los padres del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Adelante, Alfredo Mendoza. Así es, gracias, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Tenemos una actualización informativa desde el municipio de San Miguel Petapa, específicamente me he trasladado hacia la colonia San Antonio, zona 9 de esta jurisdicción, ubicado sobre la 12 avenida y 0 calle, en donde Policía Nacional Civil en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía de Asuntos Internos, han ingresado a partir de las 6 de la mañana a este inmueble que usted está observando en pantalla. El objetivo principal es hacer efectiva una orden de captura o bien recabar cualquier tipo de indicio que pueda ser de interés para la investigación que sostiene esta Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público. De momento es una diligencia que se lleva con total tranquilidad, con total normalidad. Hemos conocido detalles a respecto de esta diligencia y es que precisamente este inmueble es en donde viven aparentemente los padres de Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien es el exfiscal del Ministerio Público, que fue nombrado también jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Él conocemos que se encuentra en otro país, sin embargo, se está desarrollando la diligencia de allanamiento en la casa de sus padres. Vamos a estar a la expectativa para conocer más detalles sobre esta situación que se está dando. Tenemos entendido también que se están realizando otras diligencias, tanto en el municipio de Misco como en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Acá, como ustedes pueden observar, el equipo de la Policía Nacional Civil se encuentra desplegado. Acá sobre estas 12 avenidas tenemos entendido que son dos inmuebles los que se están inspeccionando. Y vamos a estar a la expectativa en el caso se logre algún tipo de aprehensión o bien que nos den a conocer qué tipo de indicios se puede recabar de estas diligencias que son de interés para la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público. Es parte del reporte que tengo a esta hora desde la zona 9 del municipio de San Miguel Petapa. Regreso con ustedes a Estudios C.